Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, después de escucharle ayer, llegué a una conclusión muy clara. Usted parece que no necesita abuela. Vamos, casi me entraron ganas de bajar del escaño y abrazarle al ver que nos exponía unas cifras magníficas, espectaculares, fantásticas, unas cifras macroeconómicas fantásticas. Claro, este encanto se acabó cuando salimos a la calle y nos dimos de bruces con la realidad, con la otra realidad, con la de las personas. Porque, señor Montoro, si todo va tan bien, como usted dice, ¿por qué es España el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres? No son mis datos, datos Fondo Monetario Internacional. Si todo va tan bien, ¿por qué uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza? No son datos míos, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Si todo va tan bien, ¿por qué uno de cada tres niños, casi tres millones, viven en riesgo de pobreza y exclusión social? No son mis datos, son los datos de Caritas, que ya sé que no le gustan, o de Save the Children. Si todo va tan bien, ¿por qué la deuda pública supera por primera vez el billón de euros y superará el 100% del PIB? Algo que no pasaba desde hace más de 100 años. No son mis datos, datos del Banco de España. Señor ministro, incluso aumentando la deuda pública, sus presupuestos han sido incapaces de reducir la pobreza y la desigualdad. Ayer le oíamos hablar, Ufano, de presupuestos esperanzadores de crecimiento, de prosperidad, de creación de empleo. Incluso dijo una cifra, 620.000 puestos de trabajo. Pero, sinceramente, espero que no le pase como al señor González Pons, cuando nos anunció que iba a crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Algunas de sus cifras macroeconómicas han mejorado, se lo reconozco, es cierto, pero a costa de la vida de las personas, que ha empeorado. Se lo digo, un experimento, haga un experimento. Dos preguntas a los ciudadanos en cualquier bar, en un vagón de metro, en un autobús, en la calle. Dos preguntas. Primera, ¿vive usted mejor o peor que hace tres años? ¿Qué medidas del Gobierno le han ayudado a usted a vivir mejor? Las dos respuestas que se encontrarían serían, vivo peor y ninguna y ninguna de sus medidas me ha ayudado a vivir mejor. Y acabo esta primera parte. Usted dijo, estos son los presupuestos de los trabajadores, de los estudiantes, de los parados y de los pensionistas. Pregúntele a los trabajadores con contratos precarios, con soldos mínimos, a esos doce por ciento de trabajadores que son pobres, si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los estudiantes que hoy están en huelga si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los parados, después de bajar en estos presupuestos las prestaciones por desempleo, un quince por ciento, y las prestaciones de garantía social, de garantía salarial, si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los pensionistas, en el mes de su mano, si estos son sus presupuestos. Y ahora quiero hablarles de mi país, de este país que ustedes gobiernan desde hace casi veinte años y que un año más siguen castigando con indiferencia con estos presupuestos inaceptables. Una constatación. La deuda pública de la comunidad autónoma valenciana, son datos del Banco de España, hemos pasado de dos mil setecientos cincuenta millones en el año noventa y cinco, cuando ustedes empezaron a gobernar, a treinta y cuatro mil setecientos ochenta y dos millones. Segundo trimestre de dos mil catorce. Somos la comunidad autónoma más endeudada en términos relativos y la segunda en términos absolutos. Cada valenciano debemos seis mil ochocientos. Cuando ustedes entraron a gobernar debíamos setecientos quince. Han multiplicado la deuda casi por diez. ¿Y las causas? Una muy simple. Los valencianos somos la única comunidad autónoma que, siendo más pobre que la media, recibe de la administración central menos recursos que impuestos paga. Hay una magnífica exposición que está circulando por todo el territorio valenciano que se llama Lorde dels Valencians y que lo explica de una manera muy gráfica. El endeblamiento no es consecuencia solo del mal gobierno del PP, no es por las inversiones improductivas, por los aeropuertos, por la Fórmula 1, por la Ciudad de las Altas y las Ciencias, que apenas son dos mil millones. Es del espolio continuado, de la financiación pertinaz. La financiación per cápita de los valencianos ha sido del setenta y nueve por ciento sobre la media en el periodo dos mil dos, dos mil doce. Llevan doce años sisándonos. Veinte de cada cien euros. Veinte de cada cien euros. Hay unos datos del Ministerio, y estos son datos del Ministerio de Hacienda. Lo diré gráficamente. Ustedes nos dan un pan pequeñito, un pan pequeñito para financiar nuestros servicios. Y encima nos quitan todos los años un trozo. Señor Valdobí, en este caso tiene usted tiempo suficiente para no ser el payaso. Así que haga el favor de terminar. Sigo. Consecuencias. Menos servicios públicos en educación, en sanidad, en políticas activas de empleo, de vivienda, de infraestructuras, de promoción económica. La inversión este año no llega a siete euros de cada cien. Ustedes nos darán siete euros de cada cien. Cuando somos diez de cada cien españoles. Y no me diga que ha aumentado un 26 por ciento, porque en los años en que ustedes han gobernado ha bajado un 49 por ciento. Los valencianos recibiremos ciento cincuenta y seis, ochenta y seis euros menos que la media. Y llevamos cuatro presupuestos igual. Cuatro presupuestos igual. Quiero acabar poniendo cara y ojos al trato vegetal que sus presupuestos perpetran. Y les pondré dos ejemplos. Los regantes valencianos. El Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2014 les otorgaron veintinueve millones para modernización de regadíos. Veintinueve millones para hacer obras en dos mil catorce y dos mil quince. Insisto, Consejo de Ministros, no han visto un duro ni en dos mil catorce ni han consignado un solo euro en dos mil quince. Señor Montoro, usted dijo, la seriedad política había vuelto a nuestro país. ¿Y sabe lo que dijo el presidente de los regantes valencianos? El presidente de la sequía real del Zucker. Este gobierno es una vergüenza para los regantes valencianos. Acabo. Acabo ya con otra víctima de sus recortes. Mírelo. Se llama Axel. Es un chaval de doce años. Tiene atrocia muscular. Es de mi pueblo. Solo mueve su mano izquierda. Tiene un setenta y cinco por ciento de dependencia. Va al Instituto Joan Fuster de Sueca. Es un chaval muy inteligente. Pero necesita que un educador le ayude en el instituto a entrar en clase, a ir al lavabo, a sacarle los libros. ¿Sabe lo que han otorgado? Estuvo yendo a clase un mes sin que llegara ese educador. Y le tuvieron que ayudar los compañeros y los profesores. Después de una lucha de Rachel, su madre, después de salir a la televisión, después de salir en los periódicos, la consejería le envió un educador a media jornada. De ocho a once y media. Y después, que se avíe. Que se avíe. Estas son las consecuencias de sus presupuestos, de su infrafinanciación, de la suficiente inversión, de no enviarnos los recursos que necesitamos y que nos merecemos. Insuficientes, dijo el conseller. Insuficientes, dijo la patronal valenciana. Un insulto, decimos desde Compromís Eco. Un insulto. Y si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de... Señor Vandorí, acabó su tiempo. Me queda una frase, señora presidenta. Si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de vergüenza si tuviera que apretar el botón verde para aprobar estos presupuestos infamios. Gracias, señora Vandorí. Muchas gracias, señora presidenta. Señora, señora... Gracias por ver el video.